Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro catmine, bienvenidos a The West, vale, bien, estoy aquí porque estoy buscando, vale, realmente nos habíamos quedado aquí, eh, con la música. No sé cómo se llama esto, es un vals, ¿no? Vale, ya he puesto la tarjeta, aquí, estoy mirando aquí los documentos, estuve mirando los, el número, vamos a leerlo otra vez, ¿no? Ok. No, pero me parece que aquí ya, ¿ves? the.313, que lo suyo sería poner 313, agargalo, que no empieza a dígelo, vale, que se trata de poner el número, ¿no? pero creo que me dice que no, me dice que no hay este número no es y el 297 tampoco es tampoco es ese número y yo creo que lo que nos falta es hacer lo de la máquina de escribir por eso hemos aparecido aquí en la máquina de escribir nos falta la tecla R nos falta una tecla vale entonces yo creo y aquí ya lo estuve buscando y aquí no encontré nada pero a mí me suena haberla cogido pero no sé si la cogí cuando estuve jugando estoy hablando al principio al principio del juego y aquí han apagado las luces vamos a encender todo yo recuerdo haber encontrado una manilla hay una manilla una de esto tío pero no está no está no está no está no está no está Gracias por ver el video. 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 ¿Champú? Usar. No se puede usar esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir probando... ¿Champú se puede combinar? No. A ver, espérate un segundo. No, no se puede combinar. ¿Champú? Y esto es gel. Lápiz, gafas, cosavasos, tiritas, bolígrafo. No creo que es el segundo. No creo que es el segundo. A ver... Mirar. No. 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 No sé, no entiendo nada. Aquí no hay nada. ¿Y el cajón de abajo? La nota esa ya la hemos leído. No, no hay nada. El cajón ese no sé cómo abrirlo. No. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Caja de herramientas. La caja de herramientas no me dejan coger nada. No hay nada. No hay nada. No, no tenemos nada. Qué raro, también teníamos una biblia. Nada. No tenemos nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No tenemos nada. Somos campeones de natación. Nada por aquí y nada por ahí. Nada. Aquí está el tío este. Y aquí no hay nada. Nada que podamos coger. Es que yo recuerdo haber cogido en... no sé, es que no lo sé. No me acuerdo ya. Y aquí tampoco se puede abrir el texto. Está roto. Un poco. Un poco. Aquí tampoco está. Aquí tampoco. Vale. Pues nada. Se... se buguea, eh. Ahí se buguea, eh. Ahí se buguea. Se... se bloquea, eh. Me escogió. Me imagino. Entonces, ¿dónde coño? No. Debe estar. A ver. No. 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 Y como para resolver, aquí hay una serie de países y una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, aquí hay una serie de coordenadas. Y como para resolver, ahí hay una serie de coordenadas. ya he puesto ese número bueno, con vuestro permiso me siento mucho que si no, no puedo pensar no sé ¿qué relación puede tener una esfera? ¿la revista? ¿la revista? Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 5, 8 grados. ¿Vale? 5, 8 grados. 5, 8 grados. ¿Vale? 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 que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? ¿Dónde estás? Ahora te he perdido aquí. Le vamos a llamar aquí. ¿Verdad? 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 No lo sé, chicos. No lo sé, chicos. Yo tengo ni idea. Lo que tengo que hacer. No lo sé, chicos. No lo sé. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si sería 313. Interview y un pasaport. No sé que esté aquí. 1, 2 y 3 puede ser. A ver. Y aquí se ve fatal. No sé por qué no se ve bien. 4, 2, 3. ¿No? Parece que pone. Vamos a intentar a ver si es eso. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4, 2, 3, tío. Lo tenía delante. 4, 2, 3. Oño. Hostia. He estado días. Dos días. Dos días. Nada. No hay manera. Nada. No hay manera. Nada. No hay manera. Vale. Podemos coger la tarjetita. Vale. но. No hay forma. Eso vamos a hablar. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Lo hay manera. Lo hay manera. Vamos a ver Mii. Lo mío. Lo hará. No. No. Vale, pero ¿qué tenemos que hacer aquí ahora? 313. No, ya no me deja. Ya no me deja. Aquí no hay que hacer nada más. No, ya no me deja. 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 No, ya no me deja.